Para borrar algo de la zona de la imagen utilizamos la goma, para ello la seleccionamos hacemos clic con el botón izquierdo en la goma y desplazamos la goma por la zona que deseamos borrar. Si queremos controlar de forma precisa el borrado podemos hacer uso de la lupa. En opciones de herramienta de la goma de borrar podemos elegir la forma del pincel, el tamaño, para que el borrado sea mucho más preciso. Aumentamos de nuevo la zona de visualización. Si necesitamos limpiar la ventana, es decir borrarlo todo, podemos desplegar el menú editar y escoger limpiar. También produce el mismo efecto la tecla suprimir. Volvemos a la pantalla anterior deshaciendo cambio. Mediante editar, deshacer limpiar o la combinación de teclas control z. También podemos rellenar toda la imagen con los colores de fondo o de primer plano, en este caso el color azul de primer plano o el color blanco de fondo. Esto se hace desplegando el menú editar y eligiendo rellenar con el color de frente. Deshacemos, control z, menú editar, rellenar con el color de fondo. En este caso es el blanco pues borra la imagen, control z. Lo indicado para el lápiz sobre las teclas mayus y control para líneas rectas es aplicable a esta herramienta. Si cogemos la goma vamos a aumentar de nuevo el tamaño del pincel para que veamos el efecto que produce sobre estos trazos. Hacemos clic con el botón izquierdo del ratón, mantenemos pulsada la tecla mayus y desplazamos hacia el otro extremo de la línea recta de borrado. Podemos comprobar que borrado se hace en forma de línea recta. Se habrá percatado que el puntero del ratón cambia a medida que seleccionamos una herramienta distinta en la caja de herramienta. Si hacemos clic sobre la herramienta texto, el puntero del ratón cambia cuando lo pasamos encima de la zona de la imagen. El aerógrafo, que es el icono que hay a la derecha de la goma, realiza funciones similares al lápiz o al pincel. No obstante, tenemos opciones diferentes para esta herramienta en opciones de herramienta. Por ejemplo, la opción flujo, que ahora mismo está a un 95% produce un efecto de aplicar mucho color cada vez que desplazamos el puntero del ratón sobre la ventana imagen. Si escogemos un flujo menor, es como si aplicase una cantidad menor de pintura cuando utilizamos el aerógrafo. Vamos a limpiar la ventana mediante editar, rellenar con el color de fondo y ahora vamos a utilizar la herramienta de tinta, escritura tipo caligráfica. Es como si estuviésemos utilizando una pluma mojada en un bote de tinta. Los trazos van a ser diferentes en función del tiempo que yo esté en un lugar determinado de la imagen. Por ejemplo, si hago un trazo rápido, el trazo será delgado. Si hago un trazo lento, se irá acumulando cada vez más tinta con lo cual el trazo es grueso.